La tribuna de quienes no esperan que las soluciones caigan del cielo o del gobierno de turno, el Radar de los Barrios con Jesús Torrealma. Regresamos al Radar de los Barrios y a propósito de nuestro mes aniversario, tenemos en línea a una de nuestras anclas, ella es Ingrid Palacio, Ingrid Palacio se encuentra hoy justamente en el consejo municipal del municipio Sucre, allá en Petare. Hoy los concejales van a hacer un reconocimiento a varios periodistas también a propósito del Día del Periodista, celebrado el pasado 27 de junio. Muy buenos días Ingrid, bienvenida una vez más a este tu espacio, el Radar de los Barrios. Cuéntanos, bueno, de este evento en el que te encuentras hoy, nuestro querido Chugo también va a ser reconocido allá en este evento. Adelante Ingrid. Vamos a restablecer la comunicación con Ingrid porque ahí hay una dificultad ahí en la comunicación. Mientras, nos logramos comunicar con Ingrid de nuevo, quisiéramos un poco, antes de despedir el programa, Carlos, que tú nos hicieras, bueno, nos dijeras acá tu posición, cuál es tu llamado al gobierno, al ministerio. Lo que pasa es que es muy largo el nombre, ¿no? Pero bueno, al nuevo ministerio de trabajo, con el nuevo nombre que tienes ahora, y sobre todo a tus compañeros, a Antonio Suárez y a Franklin Rondón, con respecto a este contrato del que fueron excluidos trabajadores como tú y como muchos otros. Bueno, aquí somos una representación o aquí hay una representación, pero ustedes tienen contacto y se reúnen constantemente con alcaldías y gobernaciones de otros sitios, pues fuera del área metropolitana de Caracas, Carlos. Bueno, a los compañeros Antonio Suárez y Franklin Rondón, yo lo que les haría era un consejo, que salgan por la puerta grande. Yo creo que eso es lo que ellos deben de hacer, salir por la puerta grande. En cuanto a nuestros compañeros de lucha, miren, tenemos que seguir con las reuniones, tenemos que seguir con la lucha, pues tenemos que nuevamente hacer la propuesta que tenemos que hacer al ministerio del trabajo, a la Asamblea Nacional y a la Vicepresidencia de la República, porque sencillamente no podemos darnos por vencidos, que nosotros somos trabajadores de tercera. Las alcaldías y gobernaciones somos iguales, mejor o igual trabajadores que la Administración Pública Central. Así como nuestros jubilados son iguales o mejor trabajadores que la Administración Pública Central. Queremos nuestro certificado para el jubilado, queremos los HCM a nivel de las alcaldías, queremos que esta tabla, con los gastos que se deriven, sean bajados los recursos a las gobernaciones y a las alcaldías y queremos sencillamente, la próxima semana vamos a entregar una propuesta sobre el banco de los trabajadores, sobre el rechazo que hay que hacer a las milicias, al trabajo voluntario, en sí, una propuesta que vamos a hacer fuerte y global para que sencillamente los trabajadores de gobernación y alcaldías estén reivindicados y que, y el otro llamado es a que sencillamente vayamos a elecciones en las federaciones. A esos señores hay que cambiarlo por la vía electoral porque no es posible que sigamos haciéndole el juego, no al gobierno por ser gobierno, sino al gobierno porque es un patrono, el gobierno no puede marcar la agenda como patrono, nosotros sabemos nuestras necesidades, lo que queremos y de la Venezuela que queremos y en ese sentido el movimiento sindical, su autonomía no está sencillamente en que estamos en una oficina y estamos reunidos entre nosotros, no, la autonomía previene de que el patrono Estado y el patrono municipal y el patrono gobernador no haga injerencia en nuestros asuntos, la injerencia es que nuestra propuesta sea nuestra, seria, propia de los trabajadores, propia de los sindicatos y reivindicar un movimiento sindical que está en el suelo, que está en el deterioro. Vamos a volver al movimiento sindical de Juan Carlos del Pino, vamos a volver al movimiento sindical de antaño, que es el mejor movimiento sindical que ha existido en este país y para eso la unidad es un factor importante, la unidad sin diferencia de colores, fíjate, la Corporación de Servicios de Dirito Capital, la esposa del Ministro de Trabajo trabaja en la Corporación de Dirito Capital y es por eso que no han podido hacer su sindicato, no la han podido legalizar su sindicato porque sencillamente existe allí lo que la ley prohíbe, que las personas tengan injerencia por primer grado de consanguinidad en el gobierno, o sea que tengan los familiares allí metidos, vale, eso no puede ser, eso ya basta que suceda en este país, y es por eso que la administración pública a nivel de los directivos, a nivel de los funcionarios que colocan, no funciona, son negligentes, son insuficientes lo que hagan y sigan haciendo, porque Venezuela va en un deterioro constante, por eso que tú ves la cantidad de protestas que existen en el país, unámonos movimiento sindical, unámonos de clase, nuestra lucha es de clase, para que vean que ningún patrono, ni alcaldía, ni gobernación, ni gobierno central, va a hacer lo que le da la gana con los derechos de los trabajadores. Muchísimas gracias a Carlos Salazar, Marlene, tu llamado justamente, ¿tenemos ya a Ingrid Palacio? No, no la tenemos, tu llamado justamente en cuanto a este tema, a tus compañeros Antonio Suárez, a Franklin Rondón, a tus representados, o a tus compañeros de los diferentes sindicatos, no solo de alcaldías y gobernaciones, porque tú no perteneces a una alcaldía, tú perteneces a Emparques, pero también ustedes se están viendo afectados por esto. Sí, es un sindicato, al que yo represento, es un sindicato nacional, que tiene trabajadores a nivel nacional. El primer llamado, así como dice Carlos, salgan por la puerta grande, porque este gobierno que se dice obrerista, que tiene un presidente, te comillas, obrero, está respaldando un contrato marco, que no dignifica a la clase trabajadora, primero, porque excluye, está excluyendo a la alcaldía y gobernaciones, pero que cabe decir, y no puedo obviarlo, porque esa clase trabajadora representa un grueso número de la administración pública, y sobre todo en el Instituto Nacional de Parques, y en muchos organismos, que es el personal contratado, que también fue excluido. Ahí dice que no es para el personal contratado, y el que ve las redes, ya todo el mundo se está quejando. Y si algo hay en la administración pública, es contratados a tiempo indeterminado. Y entonces están preocupados, porque no están. Y lo que pasa con el jubilado. Ahí salieron a decir que eso era una reserva legal. Entonces yo le pregunto al señor Antonio Suárez y al señor Franklin Rondó, ¿cómo hacen los organismos PDVSA y los otros que le firman beneficio a los que salen jubilados? Pues, ¿por qué va a haber esa diferencia con los que trabajan en el TCJ, con los que trabajan en el CENIA, con los que trabajan en la PDVSA, con la administración pública? Si algo tiene que reivindicar este gobierno es a los trabajadores de la administración pública. Porque los trabajadores de la administración pública, cuando fue el paro petrolero, los trabajadores no se pararon. No se pararon la administración. Y que recuerde Frankie Rondón, que cuando fue a grabar el llamado a paro, que se unía al paro, lo hizo en Radio Caracas Televisión, y por el problema, a él no lo sacaron. No lo sacaron al aire. Y entonces, pero él también, él también iba a reparar el paro. Pasa que eso no salió. Entonces, los trabajadores, si alguien necesita estar dignificado, es la clase trabajadora, su personal jubilado. Valga decir que casi todos están en salario mínimo. Porque, ¿qué es lo que pasa en la administración pública? Que no homologan las jubilaciones del personal a medida que vienen los distintos aumentos, por lo menos con esto de la escala. A los jubilados lo dejan en la escala que está, en la escala que está, y no lo nivela. Entonces, por eso, que este contrato sigue siendo excluyente. Porque excluye a los contratados, alcaldía y gobernaciones, y al personal jubilado, nuestra propuesta es que se le tome el último salario de vengado, salario integral, y que se tome el de los 12 últimos meses. Y entonces, si este es un gobierno que es obrerista, que busca la igualdad, la justicia social, entonces igualen al personal jubilado de la administración pública, con los de PDVSA, con el TCJ, ¿y por qué no van a darnos a los trabajadores de la administración pública el sexta ticket en 5.000, así como lo recibe PDVSA, que de paso le dieron 5.000, dañándole su figura de comodato que tenían? Pero, ¿por qué no igualarnos para dignificarnos y darnos a todos los servidores de la administración pública 5.000 bolívares de sexta ticket, como lo recibe PDVSA? Porque si algo está claro, es que antes habían, decían que podían, cuando comenzó el gobierno, que funcionaban con 12 ministerios, ahorita hay como 32, si mal no recuerdo. Entonces eso quiere decir que hay un grupo grande de venezolanos que están al servicio de la administración pública y que necesitan que su calidad de vida se dignifique y puedan tener para acceder a la canasta alimentaria, que está bastante cara, señor Antonio Suárez, señor Franklin Rondón. Se necesitan 5 salarios mínimos y por eso le hacemos el llamado. Pongan ese contrato al servicio de la clase trabajadora y no a los intereses de ustedes ganarse el beneplácito del gobierno. Justamente, antes de terminar, Marlene y Carlos, yo quería que nos hablaran un poco, nos hicieran referencia a las irregularidades que se presentan en las inspectorías de trabajo. Teníamos un llamado Ministerio del Trabajo, que ahora se llama Ministerio del Poder Popular para la Protección del Proceso Social del Trabajo. O sea, se supone que el nombre es más grande y las capacidades entonces son mucho más amplias. ¿Por qué siguen ocurriendo estas irregulares en las inspectorías del trabajo, Carlos? Bueno, fíjate algo, ¿no? Les cambiaron el nombre, le han cambiado ya varios ministros y las inspectorías del trabajo no sirven, no funcionan. Su infraestructura es perjudicial tanto para los obreros, empleados, personas, mujeres, embarazadas, tienen que hacer cola, sentarse en las escaleras, en la inspectoría C de Norte. Antes de las 5 de la mañana. Desde las 4 de la mañana. Entonces, ¿qué hicieron con ese dinero la ministra Iglesia? ¿Qué hacen con esa plata para regalar la infraestructura? Y no solo eso, sino que se tardan Dios y su ayuda para dictar las decisiones, los pronunciamientos, los reenganches. Y una vez que sacan los reenganches, no hacen la ejecución forzada que establece la ley que dice, inste al Ministerio Público, busque la guardia y reenganche al trabajador. Eso solo sucede en la empresa privada. En la empresa pública no sucede para nada. Y no solo eso, ¿vale? El Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, que tiene la señora Shirley, mira, eso no funciona, eso no sirve, eso es para no registrar sindicatos. Tiene el sindicato de Baruta, que no le registra el sindicato del Centro Médico Baruta, al sindicato de la Corporación de Servicios Metropolitana, donde está Jacqueline Faría, donde trabaja como funcionara la esposa del Ministro de Trabajo, tampoco le quiere registrar el sindicato a los muchachos. ¿Por qué? Porque, mira, en la Ley Orgánica del Procedimiento Administrativo, existe un artículo que dice inhibición. Cuando tú tienes parte, o un fórmula tiene parte, en un acto administrativo, ministro, tú tienes que inhibirte. Por eso que el Ministerio de Trabajo no puede ser parte del gobierno. Debe ser autónomo y ser elegido en la Asamblea Nacional, claro. Si la Asamblea Nacional jala para un lado, lo mejor será de ese lado. Pero por lo menos es autónomo y uno tiene el poder de cómo armarle una protesta o denunciarle a los organismos internacionales. Porque ahorita el Ministerio del Trabajo es una parte del gobierno patrón. Es como que sí, es un patrón de una empresa privada y dijera a ti que vayas a reclamar recursos humanos. Si el mismo patrón le está votando. Eso sucede también en la Ley del Estatuto, que todos los señores se lo quieren entregar al Presidente de la República y que para que la firmen un habilitante. Señores, empleados públicos, obreros del sector público, la lucha no está perdida. Vamos a trabajar duro y vamos a demostrarle a este gobierno y a los patronos municipales y de gobernación y alcaldía que existe un movimiento del sector público que está flotando, que está fluctuando y va hacia arriba. Va hacia arriba en el reclamo y esperamos estar en una unidad que realmente sea sincera. Una unidad que podamos elevar la calidad de vida del trabajador del sector público. Marlene, justamente hace unas dos semanas aproximadamente ustedes ejercieron una acción de protesta frente a las inspectorías de trabajo. Tengo entendido que los trabajadores de PDSA Gas Comunal también ejercieron una protesta frente a las inspectorías del trabajo. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la atención a estos trabajadores? Bueno, cuando fuimos a entregar el documento al Ministerio del Trabajo y estaban muchas de las alcaldías de aquí de Libertadores, de Baruta, de Chacao, estaba de Sucre, estaba la de Monaga, estaba la gente del Hospital Universitario, estaban varias organizaciones que hacen vida en la administración pública y que quieren que su opinión se escuche y quiere estar sentada ahí. Cuando fuimos a llevar, nos llevamos la sorpresa que estaba Franklin Rondón y Antonio Suárez arriba. Y ahí el que está allí pasó a Alexander que fue el que subió a entregar el escrito diciendo, mira, aquí hay una voz, una voz que quiere ser oída. Y se consignó ese escrito, pero todavía no nos han dado respuesta. ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue la semana pasada, el viernes de la semana pasada. Entonces, se le está pidiendo copia de ese contrato y diciéndole que hay una propuesta distinta a esa y que también debe ser escuchada, porque no solo es el lado patronal, y a los trabajadores, a los trabajadores de la Administración Pública Nacional, a los de la alcaldía y gobernaciones. Han pasado distintas épocas, han pasado distintos momentos, hemos pasado muchas calamidades, pero somos los trabajadores, los trabajadores en la calle, en la calle, porque lamentablemente en las oficinas públicas no nos escuchan, no atienden a la clase trabajadora. Entonces, con calle, con propuestas, con alternativas, y diciéndole a los dirigentes sindicales que se ponen de espaldas a los trabajadores que es el momento de rectificar, es el momento en que escuchen a la clase trabajadora que nada más está para protagonizar, sino que quiere elevar la calidad de vida. Y por algo vemos compañeros compatriotas que apoyaron el proyecto del presidente Chávez y están en la calle, porque más allá de apoyar a un partido político, se trata de la calidad de vida que la gente no tiene real para acceder a los artículos de primera necesidad y no tiene calidad de descanso ni de disfrute ni nada porque el salario no da. Entonces, se requiere organización, reuniones, ponernos de acuerdo y que sepan que hay un grupo de dirigentes sindicales que no se arrodilla ante el patrón Estado, ante el patrón público, ante el partido político, sino que tenemos un compromiso con la clase trabajadora y para dignificar su vida, la de su familia, porque ese es el trabajo del dirigente sindical. Muchísimas gracias a Marlene Sifontes y a Carlos Salazar quienes nos acompañaron hoy acá en este programa al radar de los barrios de la mano justamente con esta clase trabajadora. Tú, Marlene, rápidamente tus contactos porque sé que a través de las redes sociales tú eres muy activa y constantemente estás informando a tus seguidores de cada uno de los pasos que van dando. Nuestro compromiso por supuesto es hacerle seguimiento a este caso y llamarlos constantemente para que nos informen. Pero para que al aire des tu Twitter, tu Facebook para que las personas puedan recibir de primera mano cada una de estas informaciones. Bueno, nosotros en la coalición de sindicatos municipales y en este grupo amplio y diverso tenemos varios Twitter. Uno es unemparques2 arroba unemparques2 el otro es arroba alianzalaboral y el otro es Fades primero de mayo. Esos son nuestros tres Twitter que manejan distintas personas vinculadas a esta lucha y que estamos poniendo como de hecho pusimos las escalas pero próximamente vamos a publicar vamos a publicar lo que hicimos este trabajo el fin de semana que nos dimos la tarea en la organización sindical de sacar junto para que la gente vea que representa el aumento de la escala 2013 y 2014 lo vamos a publicar cargo por cargo grado por grado para que vean la realidad que viene siendo como un aumento de 500 bolívares y en algunos casos de 250 bolívares entonces estén pendientes por las redes por el Facebook somos SUNEI SUNEI imparques que es sindicato nacional de empleados públicos está el de SUNE IMPC del sindicato de la alcaldía libertador que estamos manejando y en Marlene Sifontes Guevara en Facebook ok bueno muchísimas gracias a ambos ya el tiempo es muy corto antes de despedirnos quisiéramos compartir un servicio público acá la señora Aida Sánchez necesita con urgencia saldear de 37,5 miligramos o 325 miligramos quien desee y tenga este medicamento y pueda colaborar con la señora Aida Sánchez repito saldear de 37,5 miligramos puede llamar al 4615695 nosotros nos despedimos por hoy trabajamos con mucho gusto para ustedes la inmensa red de ciudadanos y ciudadanas que integran nuestra asociación civil radar de los barrios desde RCR nos apoyó en el control técnico Jan Bururu Martínez en la asistencia de producción Yelixa Doniz y Carolina Fuenmayor en la gerencia general Jaime Nestares en la gerencia de información Javier Pereira Díaz en la gerencia de producción Claudia Camperos y quien habló para ustedes el día de hoy Evelyn Martínez esto fue el radar de los barrios detectando problemas promoviendo soluciones en la gerencia de la gerencia de la gerencia